hola que tal amigos la fecha de hoy es a mayo 6 del 2012 y voy aquí con rumbo al norte por la commercial quería guardar nada más aquí lo que veo por aquí lo que se ve aquí en la ciudad de salem orega en estados unidos y quería guardar también la el precio de la gasolina en este caso de la chevron tiene a 4 o 9 el galón y considerando pues que los precios van subiendo y bajando pues simplemente los quise los quise guardar y aquí está una fred mayors y aquí este es la comercial la madrona fue la que acabamos de cruzar bueno los veo en otro vídeo que estén siempre bien adiós y